Voy a decir algo rápido que te va a ayudar a poder darle duro a la bola con más fuerza y más consistencia ahí, para no desconectar las manos y todo eso. Ahora, aquí, cuando tú swingueas, tú asegúrate que el nene o la nena o tú como jugador, lo que sea, uses tu espalda cuando swingueas, ¿ok? No uses el pecho. Lo que me refiero a esto, cuando hacemos esto, tirarle el nop así a la bola, usar las manos así, estoy así, estoy swingando con el pecho, ¿ve? Como que estoy empujando. Eso swingueas con el pecho, está malo ahí, eso no hay poder, el bate está entrando tarde, ahí no hay fuerza. Ahora, cuando yo uso la escápula y pincho la escápula con la espina, ¿sabes? Con la vértebra. Aquí, ahora, trato, la pierna me lleva, la pierna de atrás, y mira, aquí estoy swingueando con mi espalda, ahí, ¿viste? Y el bate está, obviamente, el bate está entrando por detrás, temprano, pero estoy swingueando con mi espalda, aquí, es como cuando voy así, voy a darle un puño a alguien, yo no doy un puño así, si lo puedo dar duro, yo no lo hago así, estoy como que empujando, yo doy el puño aquí, sí, pero conectadito ahí, usando la espalda. Ok, y ahora, es como dar un uppercut, un uppercut tú no lo vas a dar así, aquí no hay poder, y yo no sé mucho de boceo, pero si tú usas tu cadera y tu espalda cuando vas a dar el uppercut, yo sí, ahí es que ves. ¿Viste? El uppercut, pero estás usando tu espalda, asegúrate de usar tu espalda, no uses el pecho. Ah, eso es todo, adiós, nos vemos. Se me olvidó algo, suscríbete, sigan suscribiéndose, esto está creciendo, esto va para la cima, seguimos suscribiéndonos, por favor, sigan suscribiéndose y comenten, estamos tratando de contestar, pero a veces se nos hace difícil, pero seguimos, lo leemos, lo leemos, pero ya, se acabó, suscríbanse, nos vemos en el próximo video, adiós, bye. Adiós, ¿qué está esa mierda de aquí?